Hola, les saluda cordialmente Carlos Javier Jarkín, el chico poeta, escritor, columnista y poeta nicaragüense. A continuación, les voy a recitar un poema titulado Fronteras, extraído del poemario Huellas Perpetua, del escritor y poeta nicaragüense Fabio Mendoza Obando. ¿De qué han servido las fronteras, si no has podido delimitar la furia del hambre en el estómago de los pueblos? ¿De qué han servido las fronteras, si las largas marchas de los pueblos son huellas como de Acahualinka en los cuatro puntos cardinales para volverse un canto universal? ¿De qué han servido las fronteras, si las migraciones humanas han sido un auge milenario y detenerla, solo ha dejado interrogantes? ¿De qué han servido las fronteras, si las necesidades colectivas tienen diseño definido? ¿De qué han servido las fronteras, si no para la embriagadez desmedida, de dictaduras y gobiernos de brazos caídos? ¿De qué han servido las fronteras, si la demarcación ha sido un muro construido con los cimientos ficticios? ¿De qué han servido las fronteras, me he preguntado esta noche? Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!